Hola amigos, soy Marcelo Di Marco, autor de 25 noches de insomnio. La crítica me considera uno de los referentes de la literatura de terror en Argentina y bueno, me invitaron justamente a participar con historias de terror. El contrato lo firmé con Julieta Lorea, ahí lo tenemos en pantalla el otro día, fue el jueves. Y hoy sábado ya tenemos la primera historia a disposición de ustedes. ¿Cómo hacen para leer entonces Yeran Viejos? Que ese es el título de mi historia. En Lemur, acá tenemos justamente la página de Facebook de la plataforma. En Lemur, nosotros tenemos acá para bajar la absor... Miren lo que apareció acá. Felicitaciones por lo demás, es un cuentazo este de los viejos. Bueno, espero que a ustedes parezca lo mismo. Como les decía, pueden bajar esto y es muy, pero muy sencillo. Entran en su App Store, buscan Lemur y ya directamente se ponen a leer mi historia. Espero que les guste. Me encantaría que le pongan like, que la compartan. Bueno, el coso, todo eso. Les mando un abrazo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, a toda mi audiencia de México, de Argentina misma, de España. Hasta pronto.